Tiro libre por el límite de su terreno Seguridad y estética, la medida de tu vehículo con frontales Estirbera, Centihuel, Consistira, Triclers, Kekor y Mark Lo que la fábrica no te dio Banco Itapua habilitó su nueva sucursal en Fernando Lamora Para mayor comodidad de los clientes Ruta Mariscal Estiréa, número 289 casi tiene Banco Itapua creciendo con ejército En Autocentro de Gabo y Respuestos tenemos descuentos del 25% Con Pausa, Contra y con tarjeta de crédito 3 cuotas sin intereses Telefono 662 578 Llegó a Casa Paraná la GIF Car 2B Una excelente alternativa para sorprender con un regalo especial Casa Paraná regala las cosas más lindas a mejor precio para la familia Viene Alejandro Sibor la jugada individual Tiro, pelota, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol fundamental, Alejandro Silva dejó rivales en camino, le pegó por bajo fuerte de zurda, al poste izquierdo y la pelota se mete al fondo, le pone al gran Víctor, que jugada, que jugada espectacular Alejandro Silva, y le pega fuerte, violento por bajo, o limpia su gol, su grito, como lata el corazón de leche, volajeado, como siente el gol, como retumba esta magnífica, conquista de Alejandro Silva, que golazo pelota al fondo del Arcosur, y el título cerca, se huele, se huele, a la cuarta copa Libertadores de América, abre el camino, abre el camino Alejandro Silva, espectacular, o limpia gara 1-0, el grito es infernal. El título cerca, se huele, se huele, se huele, se huele, se huele. del partido, si antes Santa fue, fue 2-0 ¿Por qué no 2-0 ahora antes del partido de vuelta? El Mirio Pistoni, viene el segundo, viene el segundo prepárese, prepárese, viene el segundo tira Pistoni, vamos, vamos, vamos autoriza al árbitro, segundo, tiro ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! 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 De Olympia, Wilson, Wilson Wilson Pistoni, el tiro libre al ángulo derecho Wilson Pistoni para él la confianza para él el tiro libre para él el grito, el grito fraqueado un grito que se hace incontenible un grito que se hace incontenible sobre el final del partido Olympia necesitaba el segundo gol y lo hizo Wilson Pistoni Apareció Pitoni, hizo el gol de tiro libre Con un grito que es locura Con un grito, con un grito en la tribuna Cada vez con más fuerza Olimpia necesitaba el segundo gol Y apareció Wilson Pitoni Como el 2-0 del equipo colombiano Así Olimpia va al partido de vuelta Una noche que puede ser memorable Una noche fabulosa Una noche fantástica Pitoni hizo el gol, corrió, gritó Se fue cerca del otro arco encostado Sobre el sector sur del estadio Y el público de Olimpia que me dice Que me cuenta el público de Olimpia Esto es el grito Amarilla para Pitoni que le dice Que me importa si ganamos 2-0 Dice Pitoni Olimpia se lleva la fantástica victoria Final del partido Olimpia en el lucero Olimpia en el lucero Olimpia en el lucero Olimpia en el lucero ¡Olimpia en el lucero! Gracias.